Música Gracias por continuar con nosotros desde Perfiles y Serif. Y en este segmento contamos con la presencia del doctor Pablo Antonio Lavín Murcio, quien es docente e investigador de aquí, de este instituto, especialmente del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas. Muchísimas gracias por haber aceptado. No, gracias por la invitación. Doctor, usted es especialista en biodiversidad. Así es. Gracias. Pero, ya ve, esta región se habla y le tememos mucho a las picaduras, sobre todo a las de Vibra Cascada del Juan. Andamos ahí de las pocas veces que nos atrevemos a entrar a la sierra o al desierto. Así es. ¿Qué nos podrías platicar acerca de ellas? Porque parece que no, pero ya estamos entrando de muy fuerte hacia su territorio. Así es. Bueno, ¿qué te puedo platicar? Tengo muchos años trabajando con estos animales fascinantes. Hemos estudiado diversos aspectos. Pero lo más importante es que buena parte del temor que tiene la gente es aprendido. Porque en realidad el daño o la mortalidad, vamos a decir, por estos animales es mínimo. Es más fácil que te caiga un rayo, que te atropelle un vehículo, que te muerde una serpiente. Hay muchos mitos alrededor de estos animales que tienen propiedades así casi míticas, que se te avientan, que brincan. En realidad son animales que si los deja uno en paz y los aprecia, aprende uno mucho. Hay un dicho que me gusta mucho que dice, uno ama lo que conoce y teme a lo desconocido. Realmente lo que le falta a estos animales y a la fauna en general es que lo conozcamos. Los humanos somos muy reacios a regresar a la naturaleza. Nos gusta sentirnos tan especiales que no dependemos de nadie, que no dependemos. Y en realidad somos un elemento más de la naturaleza, como las serpientes de Cascabel. Sí, es cierto esto. Hemos vivido en una cultura tan antropocéntrica, en donde el ser humano es como si fuera lo único. Exacto. Y hemos olvidado que debemos devolver a la naturaleza. Y en la naturaleza misma de los animales, pues no está el dañar a los demás. Exacto. Estos animales tienen además más mala fama que otros grupos por cuestiones culturales o religiosas. Son la representación del mal o qué sé yo. Sin embargo, cada cultura le ha otorgado diferentes visiones a estos animales. En realidad, ya desde el punto de vista de su comportamiento o de su biología, son animales muy especiales. Están adaptados perfectamente a su ambiente. Una de las cosas que hemos trabajado, por ejemplo, es la manera de que, como ellos, relocalizan a la presa. Es decir, las serpientes de Cascabel, como la mayor parte de los bipéridos de esta familia de serpientes, mata a su presa por inyección de veneno. Al momento de que muerden, inyectan veneno y liberan a la presa en cuestión de una vigésima de segundo. Entonces, la presa se puede ir 10, 15, 20 metros y la serpiente puede relocalizarlo con este movimiento de la lengua. ¿Sobre EPS? Sí, pero muy sensible, ¿no? Porque imagínate, tiene que pasar a través de plantas, de arena, de tierra, y puede ubicarlo perfectamente a pesar de que no lo esté viendo. Hemos hecho experimentos ya de hace algunos años sobre esa capacidad de relocalización. Y son sorprendentes, ¿verdad? La capacidad de relocalizar a la presa y el desarrollo de este aparato venenoso, ¿no? Que en realidad está diseñado como un aparato para atrapar y digerir a la presa, no para molestar al ser humano, ¿no? Que esa es la idea que tenemos, de que nos muerden, que nos van a venir a atacar. Realmente, en muchos de los casos, las mordidas de las serpientes de cascabel a veces son llamadas mordidas secas. Es decir, te muerden como advertencia, pero en realidad no te inyectan venen. O sea, que sería más peligroso esto de la muerte de un perro. En muchos de los casos, sí. En muchos de los casos. Y fíjate que la mayor parte de los accidentes con estas especies es porque uno trata de sujetarlas o trata de matarlas. En la mayor parte de los casos, porque uno parado a una distancia de un metro y si no te acercas, la serpiente no va a acercarse a ti. Es más, de hecho, prefieren huir, ¿no? O se enroscan, abierten con este cascabel que es parte de las adaptaciones que tienen estos animales a pesar de ser sordas. ¿Sordas? Sordas, ¿no? Tienen orificios auditivos y realmente mueven el cascabel para advertir a otros porque ellas no perciben sonido. Pero perciben de otras formas, ¿no? Claro, perciben, por ejemplo, tienen la visión, que no es muy buena, ven en blanco y negro. Tienen además un aparato termoreceptor que puede sentir diferencias de temperatura entre animales de sangre caliente, como roedores que son su mayor parte de sus presas, y el entorno. Entonces pueden ubicar a un ratón o a un conejo en la más completa oscuridad y de entregar, vamos a decir, la mordida en el lugar que ellas quieren, a pesar de que estén en la más total oscuridad. Y bueno, podría estar aquí horas platicando de todas las adaptaciones que tienen estos animales, ¿no? Pero además cumplen un papel ecológico muy importante. ¿Cuál sería este? Mantienen a raya las poblaciones de roedores, por ejemplo. Hace algunos años aquí en la sierra, en Chihuahua, en un poblado que se llama Tascaderos, hubo una sobrepoblación de roedores. De repente no sabían qué hacer con tantas ratas y ratones. Y una de las cosas que apuntan es que, por la eliminación sistemática de los depredadores, eliminan no solo serpientes, sino gatos, linces o algún otro animal que controlan esas poblaciones. Y al momento de que desaparecen los depredadores, pues se reproducen sin control. Entonces a veces olvidamos estos, los llamados servicios ambientales que la naturaleza ofrece. Son gratuitos y que además mantienen ese ciclo natural de las cosas. La armonía natural. La armonía natural. Y nosotros metemos la desarmonía. Pero más bien basadas por todas estas desinformaciones, por estos mitos. Exacto. Sí que es interesante, ¿no? Y aquí, cercano, ¿cómo estamos de Cascader? El norte de México es una de las regiones más ricas de Cascabel, de serpientes de Cascabel. Existen alrededor de entre 30, 34 especies de serpientes de Cascabel reconocidas que habitan desde Canadá hasta Argentina. Pero el norte de México es, vamos a decirlo, tiene más de 20 especies, por lo que es considerado un centro de origen. Aquí se originaron las serpientes de Cascabel. Y todas esas adaptaciones tan especiales, de tener esas focetas termoreceptoras, el Cascabel mismo, se supone que se desarrolló aquí, en esta zona del norte de México, sur de Estados Unidos. Por las condiciones ambientales. Por las condiciones tan especiales. Entonces tenemos Cascabeles de alta montaña, en las llamadas islas de montaña, habitando en zonas de más de 2.000, 3.000 metros, en bosques de pino, en sino, hasta serpientes adaptadas a los desiertos. ¿No? Serpientes como, desiertos como Zamalayuca, o como Janos, las pastizales de Janos. Cada una adaptada a las diferentes condiciones y presas y, bueno, la situación en general, donde han evolucionado por miles de años, millones de años. Nosotros somos los recién llegados. Nosotros tenemos más aquí de más de 15.000 años en este continente. Y ahora resulta que son ellas las problemáticas, las que nos muerden, las que nos molestan. Cuando más bien es al revés. Gran parte de los accidentes, por ejemplo, o encuentros que ha habido aquí últimamente en los años, en los últimos años en Juárez, es porque la mancha urbana, pues ha crecido sin control, ¿verdad? Y empezamos a ocupar zonas que las serpientes han habitado siempre. Su hábitat natural. Exacto. Hay una especie, por ejemplo, que es la crota los viridis, la cascabel de pradera, que su límite más al sur es, vamos a decir, antes de Villahumar. En todo el país habita desde Canadá, pero en México únicamente habita en esta región. Esta especie en particular sí está amenazada porque con la construcción del muro de la vergüenza, le digo yo, pues poblaciones no solo de cascabel sino de fauna silvestre han quedado separadas. Han quedado separadas y no hay manera de que tengan contacto y flujo genético y todo lo demás. Entonces sí son, además del daño que hacemos en matarlas y construcción de carreteras y mancha urbana, la construcción de este muro, que para efectos prácticos no sirve de nada, excepto para detener a la fauna. La fauna, coyotes, venados, osos y lobos, ahora con la reintroducción del lobo mexicano en Janos, están siendo detenidos por esta cerca. Pues ojalá y tomáramos conciencia de cómo esta civilización, a pesar de que estamos cambiando, la conciencia aún nos falta bastante. Doctor, esperamos que en una próxima ocasión de verdad nos acompañen y nos cuentes más cosas mucho muy interesantes y sobre todo no contarnos sino que aprendamos a cómo convivir mejor con este nuestro medio ambiente. Vamos a un corte y enseguida regresamos. No le cambies, esto es perfiles y se ven.